Bueno, hijo, así como con tu esposa, yo quiero que usted se haga cargo el próximo año de la empresa, ¿o yo? Claro que sí, papi. Yo te dije a ti que yo me haré responsable y verás que no te voy a fallar. No, suegrito, y usted puede confiar en nosotros, que nosotros le vamos a dejar esa empresa que usted no se imagina. Eso sí lo tengo yo por seguro. Confíe, papi, confíe. Me alegra mucho porque ya tú sales de la universidad. Claro, ya me falta poquito. Y Yelisa, con su conocimiento también en la empresa y en lo que nosotros trabajamos, eso va a ser una gran ayuda. No, y que ya casi nos vamos a casar. Guau, qué rico. Me alegra mucho. ¿Cómo estaría tu mami feliz en este momento si te pudiera ver? Sabiendo que tú eres uno de los hermanos mayores, que estás, eres de los mayores, imagínate. Yo tengo que llevar la delantera, o sea, yo tengo que poner el ejemplo de la familia. Sí, claro. Lo siento con ese compromiso. ¿Aló? Sí. Lo sé. Me tengo que ir. Ok, cuídate mucho. Sí. Vamos, vamos, papi. Adiós, mi amor. No, espera, Yolisa. No puedo hacerle esto a mi hijo, Leo. Escúchame, no sé cómo me dejé llevar. La verdad es, uno es humano, yo soy humano y lo entiendo. Pero no puedo hacerle esto a mi hijo. A ver, él no se va a enterar. Y además, yo sé que gusta muchísimo. Él no se va a enterar de nada. Ay, ¿qué dice si la pasamos un ratico y él? Hágale que no se va a dar cuenta. Y yo sé que usted me mira con ojos de deseo. Papi, yo sé que ustedes sean una mujer como yo. La verdad es que sí, Yolisa, yo te deseo mucho. Y su hijo no se va a dar cuenta. Mejor vamos con elito de hacer un bello. Dame un segundo. ¿Eh? Yo voy al baño. Dame un segundo, ¿sí? 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 Necesito que seduzcas a mi papá. Ay, es que a tu papá no. ¿Por qué no? Él cae. Es un hombre soltero. Sí, pero es tu papá. Sí, pero no importa. Sabes que tengo un problema en el casino. Y ya los dueños me están presionando para que le consiga ese dinero. Si no lo consigo, voy a caer. ¿Y si tu papá se da cuenta? ¿De qué? ¿De qué? No se va a dar cuenta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Le vas a sacar la caja fuerte que tienes en la habitación. Te la vas a robar. Lo vas a seducir y vas a sacar la caja. Con ese dinero podemos pagar lo que yo debo en el casino. Así no voy a caer el pre... Ya, no sé, quizá no se dé cuenta porque él no va a creer que yo le voy a hacer eso. Bueno, nada más te digo, si se da cuenta, no jodeme. No se va a dar cuenta, tranquila. ¿Aló? ¿Dónde estás? Sí, ya la tengo. No, 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 entre. Espérame, está bien, ya salgo. Hola, mi amor. ¿La conseguiste? Sí. No pudimos hacer nada. Sí. No, no, no. Vamos. Mi amor, por fin vas a salir de esa deuda tan grande. Bueno, mi amor, gracias. Y todo lo hice porque te amo. Yo también te amo. ¿Y qué es eso? Un dólar. ¿Y tú crees que con eso vamos a resolver la vida de nosotros? No. Mirkina, mira ahora. Cuéntate, diste, que te venían persiguiendo. Papi, déjame decirte qué pasa. No me digas nada. Déjame decirte lo que pasa. Leonardo, ya, déjame las cosas así porque yo vi desde un principio lo que ustedes dos estaban maquinando para hacer conmigo. No, yo solamente quería ayudar a su hijo porque lo amo. Yulisa, venga, eso no es amor. Así que me hace el favor. Ustedes creían que ahí había dinero, ahí solamente había un dólar. Y así que entonces me hagan el favor y me bajan, se me van de la casa. Todos los que yo luché se me van de la casa y se me van sin nada y me dejan la camioneta ahí. Papi, pero es un problema que tengo, papi, que quería resolverlo, por favor. Ya, ya. Me hagan el favor y se me van, me dejan aquí tranquilo y me dejan la camioneta aquí. Te me vas así y usted también se me va así. Ya. Papi, pero por lo menos déjame la camioneta que con... Papi, pero la camioneta, papi, que por lo menos... Nada, ni la camioneta ni nada. Se me van. Hasta el sombrerito que es mí. Hasta el sombrerito.